Aquí llegando al gym, y hoy toca femoral y glúteo, o sea nada más y nada menos que mi rutina favorita, ¡holi! ¡Holi! El día de hoy vamos a entrenar glúteo y femoral, igual es una rutina para hacer volumen, todas mis rutinas del tren inferiores para crecer, y sí, o sea, esta es una de mis favoritas, entrenar femoral y glúteo, entonces pues sí, estoy emocionada por compartirles mi rutina del día de hoy, y vamos a comenzar con peso muerto rumano, y esto lo vamos a combinar con Pull True, va a ser una viserie, nuestra primer viserie. ¡Suscríbete! Bueno, ahora sí vamos con nuestra segunda viserie, va a ser peso muerto tipo sumo y Good Mornings. Igual 12 repeticiones para el sumo y para el Good Mornings 15 repeticiones. ¡Suscríbete! 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 Ahora sí vamos con nuestra tercera biserie, vamos a hacer peso muerto sobre discos y sumo con una cuerna, igual 4 sets, vamos a hacer 12 de peso muerto de 12 a 15 y de sumo vamos a hacer 10 completas y 10 parciales ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora vamos a hacer puentes Hip Thrust, en este caso lo vamos a hacer en la Split Machine porque vamos a hacer doble pulso, 12 de doble pulso y sí, no va a ser biserie, únicamente va a hacer este ejercicio, 4 sets ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora aquí mismo en la Split Machine vamos a hacer patada para glúteos, vamos a hacer de 12 a 15 una pierna y luego la otra 4 sets sin descanso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, este es el último ejercicio, vamos a hacer patadas así en 4 cuadrúpedas, laterales para abductores vamos a hacer 4 sets, igual de 15 a 20, una pierna, otra pierna sin descanso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!